Y ahora es... ¡Ruscarina para ti! ¡Rico! Báilalo así conmigo Muy rico Con sabrosura goza Mi cumbia Con esta cumbia que te traigo Sigue bailando, sigue gozando Con esta cumbia que te traigo Sigue bailando, sigue gozando Con esta cumbia que te traigo Sigue bailando, sigue gozando Con esta ponte que te traigo, te estoy bailando y bozando Con las manos arriba y una vueltecita y una vueltecita Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura ¡Otra vez! Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura ¡Ahora! Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Báyalo conmigo, te lo dice ahora Ruscarina Báyalo conmigo, este ritmo con sabrosura Báilelo contigo, te lo dice ahora buscaría Báilelo contigo, este ritmo con sabrosuras Venga, bailar ¡Ah, ah, 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 ah! Y ahí llegué ¡Eh, eh, 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 eh! Estoy aquí ¡Y, y, 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 y! Y con sabor ¡Oh, oh, 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 oh! Y solo tú ¡Oh, oh, 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 ¡Pega la cabeza a la cintura! ¡Pega la cabeza a la cintura! ¡Pega la cabeza a la cintura! ¡Báílalo conmigo! ¡Te lo dice ahora Rucarina! ¡Báílalo conmigo! ¡Este ritmo con sabrosura! ¡Báílalo conmigo! ¡Te lo dice ahora Rucarina! ¡Báílalo conmigo! ¡Así, así! ¡Y es pa' gozar! ¡Báílalo conmigo! ¡Báílalo conmigo! ¡Horamos! ¡Báílalo conmigo! Nuestro sueño de hoy se convirtió en realidad Ahora estamos reunidas, seremos por siempre amigas de verdad Nuestro sueño de hoy se convirtió en realidad Ahora estamos reunidas, seremos por siempre amigas de verdad Este momento inolvidable, siempre viviré en tu corazón Porque ahora serás sin duda la noche que nunca olvidarás Este momento inolvidable, siempre viviré en tu corazón Porque ahora serás sin duda la noche que nunca olvidarás La fantasía y la alegría de esta noche no la olvidarás La fantasía y la alegría de esta noche no la olvidarás Una nueva reina nacerá, nuestro sueño se hará realidad Espera un mundo y está aquí Una nueva reina nacerá, nuestro sueño se hará realidad Espera un mundo y está aquí Y otra vez, otra vez para ti, Mister Unmundo Nuestro sueño de hoy se convirtió en realidad Ahora estamos reunidas, seremos por siempre amigas de verdad Este momento inolvidable, siempre viviré en tu corazón Este momento inolvidable, siempre viviré en tu corazón Porque ahora serás sin duda la noche que nunca olvidarás La fantasía y la alegría de esta noche no la olvidarás La fantasía y la alegría de esta noche no la olvidarás Una nueva reina nacerá, nuestro sueño se hará realidad Espera un mundo y está aquí Una nueva reina nacerá, nuestro sueño se hará realidad Espera un mundo y está aquí Es una realidad Espera un mundo y está aquí Es una realidad Espera un mundo y es aquí Buenas tardes, desde el Parque de Lima le damos la bienvenida a Interunundo 2000 el certamen de belleza de la mujer peruana hoy tendremos en todos el pletor a nuestras 21 candidatas donde se coronará a nuestra nueva reina aquí se iglesia Interunundo 2000 y quedan con ustedes nuestras anfitrionas Jessica Newton y Marían Valero Bienvenidos al certamen oficial de la belleza peruana en esta tarde de emoción a nombre de Panamericana Televisión el grupo de LIT y por supuesto la Municipalidad de Lima queremos darle la más gentil bienvenida y la bienvenida también a ti Mariana a nuestro país y un beso enorme a Ruth Karina que ha trabajado con nosotros tanto tiempo para lograr este show tan maravilloso bueno, buenas tardes tengan todos ustedes buenas tardes Jessica buenas tardes Ruth igualmente es un inmenso placer para mí estoy emocionada de estar en este país en esta tarde bajo por supuesto del mango evento de la belleza Miss Perú Mundo 2000 Miss Perú Mundo 2000 muy bien encantada les digo y les confieso que son 21 candidatas 21 chicas que están viviendo un sueño pero solamente una es la que lo va a hacer realidad ¿verdad? exacto ¿no es cierto? porque esta es la noche porque va a ser de noche cuando colonemos a la reina de la belleza peruana la reina que habrá de representarnos ante el mundo entero y llenarnos de orgullo ya volvemos con más de Miss Perú Mundo 2000 la primera reina del milenio